Para ti, ¿qué es el AVP? Durante todo mi proceso de formación como estudiante, uno de los momentos más cruciales fue el proyecto AVP, ya que es un espacio que te permite crear, experimentar, probar todas las cosas que aprendiste en el semestre y realmente es un primer encuentro a lo que te espera en el mundo laboral. Es un espacio seguro donde aprendemos a trabajar bajo la interdisciplinaridad, donde aprendemos a trabajar bajo presión y que nos permite equivocarnos, porque realmente ahí vienen las experiencias de la equivocación y aprender de aquellos errores. Y eso es el AVP, un lugar seguro donde aprendemos de nuestros errores y donde tenemos nuestro primer encuentro a lo que nos espera en el mundo laboral. El AVP es un aprendizaje bajo proyecto el cual nos dan semestre a semestre, desde el primer semestre hasta el quinto semestre, ya que en el sexto puedes decir entrepantillas, prácticas o algunas de las modalidades de práctica. El AVP para mí ha sido fundamental ya que ha sido de los primeros proyectos que desde el inicio realizamos como profesionales, entonces eso nos inculca tanto la responsabilidad de una entrega 100% determinada y no con ciertos ajustes. Esto se presenta ante unos jurados, los cuales nos dan como su opinión o vocación sobre eso. Como de manera personal me ha servido mucho ya que he aprendido a trabajar en grupo, aprender a trabajar con diferentes disciplinas, porque muchos lo realizamos interdisciplinarmente con la gente, no solamente en el área de comunicación, sino también con la gente de diseño y animación. Entonces para mí ha sido como un poco en tener sentido. También me ha servido mucho mi experiencia personal ya que de ahí he sacado grandes amigos, he trabajado con todos de una manera espectacular. A pesar de tener una gran responsabilidad, aprendemos a divertirnos también con el trabajo, entonces para mí ha sido demasiado bacano en este proceso de aprendizaje. La metodología AVP es una de las herramientas insignias de la institución Academia Superior de Artes, en la cual considero yo, en mi punto de vista personal, lleva al docente y al estudiante a prepararse para cumplir un objetivo, que es un aprendizaje basado en un proyecto. Entonces acerca mucho, sobre todo en una ventaja mucho más grande al estudiante, a enfrentarse a un proyecto con acompañamiento de otros saberes y trabajar en equipo. A nosotros los docentes nos gratifica mucho eso porque de nuestra cátedra siempre decimos a los estudiantes cómo es el mundo laboral y el proceso AVP nos acerca a esa realidad. Por eso para mí y para muchos estudiantes en las cuales se han recibido, digamos los mensajes de las prácticas, de los que terminan prácticas, que ellos han considerado que el AVP ha sido una de las herramientas fuertes en las cuales ellos cuando van en sus épocas de práctica han sabido afrontar una responsabilidad laboral. Por eso el AVP es la herramienta insignia de la Academia Superior de Artes. Del AVP he podido desarrollar capacidades fundamentales como es que debe tener un diseñador. Pero en esto son, por ejemplo, el hecho de innovar, de desarrollar una creatividad al máximo, el de poder trabajar en equipo que es algo fundamental porque muchas veces tienes que colaborar con diferentes personas. Algo que también he aprendido es el hecho de ser autocríticos y recibir críticas. Porque en el transcurso del AVP tenemos el privilegio de tener muchos jurados que nos aportan conocimientos para mejorar. Entonces es algo muy importante. Algo que también es fundamental es la constancia. La constancia para hacer nuestros proyectos, para aprender, para seguir aprendiendo de otras cosas. Y ante todo el hecho de poder solucionar problemas, que es lo que he aprendido y he podido poner en práctica del AVP. Muchísimas gracias y espero que les sirva mucho mi experiencia durante este proceso. Para nuestra institución la pedagogía AVP se ha convertido en nuestro sello institucional. Pues es el proceso que le permite tanto a docentes como estudiantes poder articular los diferentes contenidos de las diferentes asignaturas y trabajar de una manera interdisciplinar. Generando trabajos en equipos que permiten la creación de productos, de proyectos reales. Lo cual le permite a los estudiantes principalmente poderse formar no solamente de una manera académica, sino también profesional. Preparándolos para el mundo laboral real. El proyecto AVP es digamos que la mezcla de varias materias con varias informaciones sobre un proyecto. A mí me parece importante porque digamos que todas las temáticas se pueden trabajar desde varios frentes. Entonces digamos que es una buena opción toda esta interacción entre varios profesores y varios alumnos dentro de la parte de las asignaturas. Ese es lo que yo tengo digamos que pensado con respecto al proyecto AVP. Cerca del AVP pienso que es una excelente oportunidad para que los alumnos puedan aprender y apropiarse de un tema tanto desde la teoría como desde la práctica. Este a mi parecer es un proyecto en el que los alumnos pueden observar, analizar y trabajar en un tema que escogemos como institución y que trabajamos desde las distintas áreas logrando así que el alumno pueda generar este conocimiento desde los distintos escenarios que le presentan cada una de las asignaturas en su particularidad. Adicional a esto es un tema en el que se pueden vincular varias asignaturas dejando como resultado no solo la creación del proyecto final, sino también el aprendizaje a nivel personal como sería aprendizaje del trabajo en equipo que se lleva, el esfuerzo, la perseverancia, la búsqueda de una entrega prolija que se presente en cada punto del proyecto como lo sería la investigación, el desarrollo, la puesta en marcha y el producto terminado que arroja dicho AVP, dicho proyecto final. Para entender lo que es el AVP o aprendizaje basado en proyectos hay que entender que el AVP es la base fundamental o la impronta de la institución, la Academia Superior de Artes. Este es un modelo pedagógico el cual estructura a los muchachos a entender a través de ciertas fases o ciclo generador los procesos investigativos para llegar a generar algún tipo de producto específico en las áreas del diseño o también en las áreas de los programas audiovisuales o de animación. Es una característica muy importante en el AVP la integración interdisciplinaria y la participación de las otras materias, no solamente una materia líder, las otras materias apoyan constantemente y el producto final se convierte en un integrador de todas las materias. Es el cúmulo de un montón de aprendizajes de las otras materias y definen un producto específico. Para mí siempre ha sido, llevo 10 años en la Academia Superior de Artes y me parece que este es un sello súper importante y es una excelente metodología a desarrollar. Para mí la metodología de aprendizaje basada en proyectos ha sido bastante, bastante enriquecedora. Primero porque considero que es una de las mejores metodologías y no la mejor de enseñanza y aprendizaje porque ayuda a construir con los estudiantes el conocimiento, no es solo uno dictando la catria e impartiendo los saberes que uno tiene, sino que los construye y los aplica a proyectos específicos. Entonces para mí es muy importante esa parte del aprendizaje, yo no conté con eso por ejemplo cuando estudiaba y me parece que eso ayuda mucho a construir conocimiento, a construir habilidades investigativas y habilidades blandas. En relación a la respuesta de cómo nos ha parecido o cuál ha sido nuestra experiencia respecto a los procesos o proyectos ABP, bueno yo llevo año y medio ya en la Academia, lo cual he tenido la posibilidad de acercarme cada vez más a los proyectos y creo que la experiencia ha sido muy reconfortante. Pues es decir, la retroalimentación con los estudiantes me dice que realmente les gusta el proyecto ABP y lo disfrutan. Se tensionan muchísimo eso sí, porque a la medida que tú les estás preguntando ellos dicen, profe, estamos cogidísimos de la tarde, estamos súper asustados, que es todo este trabajo, tan, 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 todo este tipo de cosas porque sí los lleva a un nivel de estrés, pero inclusive hasta eso me parece importante, ese nivel de estrés, porque eso significa que estamos llevando a los estudiantes a proyectos reales, ¿cierto? A proyectos que son experiencias del mercado que les estamos trayendo a la Academia, de lo cual ellos se están retroalimentando, ¿cierto? Entonces también esa tensión en las entregas y a la hora de sustentar, ¿cierto? A la hora de ponerle bases a sus proyectos, no para todos es muy fácil, de pronto para otros es más fácil, hay de todo tipo de estudiantes, no es así, pero yo pienso que aprenden también a manejar la información, aprenden a manejar esa tensión, aprenden a manejarse en un escenario, en una exposición real, de un proyecto real, ¿cierto? Con todas esas experiencias que de pronto a las cuales se van a enfrentar en un medio común y corriente, ¿cierto? Entonces yo creo que llevar al estudiante a esos escenarios es importante, ¿sí? Para que se vayan preparando para lo que les espera en el mercado. Entonces, en general, la retroalimentación con los estudiantes ha sido muy buena, ellos se sienten muy bien y le ponen todas las ganas al proyecto ABP, porque ellos entienden también, muchos, inclusive tengo muchos que se les ve que no es solamente por una nota y no más, no. Se viven y se gozan la experiencia, se sumergen en ella, y realmente sacan ideas muy chéveres y muy creativas. Entonces, yo pienso que el proyecto ABP para la academia es muy importante, es llevar a los estudiantes a esos escenarios, es ponerlos en contexto con lo que vive el mercado, y para mí también es muy importante desde la docencia, puesto que también como que me coteja, o también me enfrenta a esos escenarios en donde también tengo que estar a la vanguardia de un montón de cosas, y de temas y situaciones, para que también el estudiante esté enterado y actualizado de esta información. Entonces, me parece que el proyecto ABP realmente cobra vida en el momento en que se desarrolla con los estudiantes, y la verdad he tenido muy buena experiencia. ¡Gracias!